Ahí está, declaramos azueto administrativo para el Mundial porque el que trabaja en una oficina lo puede ver, pero el barrendero no. Igualdad de derechos es lo que hicimos siempre. Habla así que va a generar mucha, mucha tensión. Pero mientras el Mundial sucede en la Argentina, hay tres intendentes, por lo menos por ahora, ¿eh? Por lo menos, de lo que se sabe. Ahora, ¿qué van a dar azueto administrativo? Sí, azueto administrativo para que se puedan ver los partidos del Mundial. Fíjense, vamos a empezar por un conocido que es Pablo Zurro, el intendente de Peguajó, que habla de Cristina como una prócer y demás. Bueno, ahí está, declaramos azueto administrativo para el Mundial porque el que trabaja en una oficina lo puede ver, pero el barrendero no. Igualdad de derechos es lo que hicimos siempre. Con el toquecito de Magoje, ¿no? Vamos, Pablo Zurro. Para justificar. Vamos. A ver, vamos a seguir por Bolívar, creo, ¿no? A ver qué nos dice ahí. Ah, no, sigue Pablo. Esta es la firma de... Firmé un decreto declarando azueto administrativo en todas las dependencias de la comuna hasta las 9.30 horas de la mañana del día 22 de noviembre con motivo de la realización del partido de la Selección Argentina de Fútbol en el Campeonato Mundial Qatar 2022, Municipalidad de Peguajó, y ahí está la bandera argentina. Bueno, acá sí, ¿eh? Tenemos este otro tuit que dice, fíjense, Bolívar es mundial. Bolívar es mundial. Ahí está, ya lo pegó el mundial. Un poquitito de marketing, ¿no? El martes 22 las dependencias municipales atenderán al público a partir de las 10 de la mañana, así que si tienen que hacer algún trámite en las dependencias municipales de Bolívar, ni vayas antes de las 10. Yo diría que hasta las 11, mejor, porque si todo va bien, cruzo los dedos, ¿no? Y después hay que festejar y bueno, no sé. Igual la excusa es genial porque dice, dada la importancia del acontecimiento extraordinario no solo en lo deportivo, sino en cuanto a su impacto sociocultural. Se cuelgan, se cuelgan, le mandamos saludos a la gente de Bolívar. Y nos queda Trenquelauken, me parece, a ver. Ah, bueno, pero Trenquelauken, no tenemos la plaquita, pero se lo contamos nosotros. En Trenquelauken también hay acepto administrativo para poder ver los partidos del mundial. Vamos a Argentina. Y recordamos que un senador nacional del Frente de Todos se fue a Catar igual, dijo, bueno, no cobraré la dieta este mes. Y el intendente... Se ve que no la necesita. Exactamente. El intendente Perico, provincia de Jujuy, pide permiso. Dice, pide, ¿puedo viajar al mundial de Catar? Y el Consejo del Liberante dice, no, no puede. Ojo que esto es transversal, porque uno de los intendentes es el radicalismo, de los tres que dimos, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. ¿Cuál es? El de Bolívar, si no me equivoco, es radical. Es radical. Ahora, ahora te lo chequeo. Bueno, sí, claro, acá no importan los partidos políticos. El intendente Perico dice, por favor, ¿me pueden dar permiso? No, no tiene permiso. Bueno, me voy igual. No, es Trenquelauken el radical. El de Trenquelauken, Fernández, sí. El de Trenquelauken es radical. Por eso digo, es transversal, ¿eh? La idiotez humana no distingue partidos políticos, ¿no? Claro que no. Bueno, hay que ver si puede sesionar el Senado, porque decían que por la falta de este senador no va a haber quórum. No. Entonces. Bueno, no decimos que está mejor o peor irse a catar. El que se va con su esfuerzo o por laburo, felicitaciones para ellos. Pero, vamos, chicos, no es el momento, ¿eh? El contexto.